¡Conciente, rebelde, corazón! ¡Baila ese bloqueo rebeldes, rebeldes de corazón! ¡Ese pasito, pasito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Rabeldes, corazón! ¡Vamos, vamos! ¡Señor Valeriano Sarmiento! ¡Y señora Marisol Esquivel! ¡Fundador del bloqueo rebeldes de corazón! ¡Aquí estamos los rebeldes, rebeldes de corazón! ¡Que cantamos con todo el alma, corazón y vida! ¡Aquí estamos los rebeldes, rebeldes de corazón! ¡Que cantamos con todo el alma, corazón y vida! Alma para conquistarte, corazón para quererte Vida para vivir junto a tu lado, amorcito mío Alma para conquistarte, corazón para quererte Vida para vivir junto a tu lado, amorcito mío No quiero verte más llorar, no quiero verte más sufrir Bailaremos en milagros junto a los rebeldes de corazón No quiero verte más llorar, no quiero verte más sufrir Bailaremos en milagros junto a los rebeldes de corazón Bailaremos en milagros junto a los rebeldes de corazón ¡Con más alegría! ¡Ese bloqueo rebeldes de corazón! ¡Y su junta directiva! ¡Policarpio Lima! ¡Ester Choquepata! ¡Gendry Zapana! ¡Helena Aparsa! ¡Vamos, vamos, vamos bailando! ¡Feliciano Chambri! ¡Y señora Luz Laura! ¡Gendry Zapana! ¡Gendry Zapana! ¡Alicia Cáceres! ¡Eusebio Vilca! ¡Irma Yucasaire! ¡Marcy Lima! ¡Y Marielena Guzmán! ¡Así bailamos por nuestros carnavales de Juliaca! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, corazón! ¡No te equivoques! ¡No te equivoques, señor! ¡Somos Morenada! ¡Señor de los milagros! ¡Aquí estamos los rey!